¡Suscríbete! 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 A mí, 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 a mí. ¡Hostia! ¿Qué se ha visto, tío? ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha visto completamente? pero que se ha visto perfectamente que me dije a mí a mí a mí y hace pom 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 y me pone todos los cacharros donde ya estaba tío donde ya estaba tío hostia bastión y que es que además hay que vamos hay 500 alrededor y el gilipollas en vez de ponerlo en los 500 cada vez que se acaba el modo torreta le jodo metiéndome delante jajajaja joder dios como quita energía es verdad que la hilary está fuertísima tío será que no para tío es una ametralladora además de curandera tío es alucinante guillo de que mierda la han hecho hilar y tío pero en todos los buspeos que han estado haciendo la envuelto una máquina de guerra tío es alucinante tío y ahora mira 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 la fará lleva un ratazo ya 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 y nada al menos sana lo intentó no no yo le he matado dos o tres veces pero ahora no ahora ha ido por mí no ha ido por ti esta vez ha ido por mí estábamos los dos y me pegó varias veces también va por mí venga adiós adiós mi box se cargó a un chorro gente y yo mientras muerta x d d d d mierda tío no me ha dado tiempo este este parece que tiene algo raro tío no me ha excusado y va y va y va y va con los bien me lo he matado que iba con y va agasado tío no me ha podido no me ha podido ver tío 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 no me ha podido tío no me ha podido ver tío no me ha podido 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 tío no me ha pod Ya, 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 me está intentando a mí también Buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder, tío Que no cura Que no hay nadie curando, tío No hay nadie curando, tío No me digas que han perdido el punto, me cago en tozumula, tío Estás tú lo usando ahí como un jabato para no perderlo y lo pierden, tío No hay nadie curando, tío Venga Wow Oh, 31 to 39, Mario Y dar 29, tío Y dar 29, tío No hay nadie curando, tío No hay nadie curando, tío